¿Sabes cómo cuidar tu cuerpo, proteger la salud de tu familia y a la vez contribuir positivamente al planeta? Somos Niken, la comunidad de bienestar más grande del mundo con presencia en 19 países y un propósito transformador. Niken es de origen japonés, donde la salud tiene que ver con el balance que le das a tu cuerpo a través de fuentes vitales de energía que nos da la naturaleza, el aire, el agua, la luz, el descanso y la alimentación. Proponemos un concepto colaborativo para que tú y muchas familias comiencen esta filosofía de bienestar a través de nuestros sistemas de agua y así fortalecer uno de los hábitos de salud más importantes, tomar agua de excelente calidad. En Niken tenemos dos sistemas de agua que transforman el agua potable en agua con características naturales o de manantial, es decir sin sedimentos, sin metales pesados, sin cloro y con características que ayudan a hidratar, eliminar toxinas, nutrir y fortalecer las células de nuestro cuerpo con una adecuada alcalinidad, un agua rica en oxígeno y minerales. El sistema básico es el PIMAC PIEWATER que brinda las características anteriores. El sistema más avanzado es el PIMAC WATERFALL ya que además de brindar todas esas características posee una mayor alcalinidad que permite disminuir de forma más efectiva la acidez de las células de nuestro cuerpo y fortalecer el sistema inmune. Además provee un concepto llamado potencial de óxido reducción que reduce la oxidación celular. Por último tenemos un sistema de optimización, el PIMAC OPTIMIZER que permite que el agua del PIMAC PIEWATER o del PIMAC WATERFALL se exponga a fuerzas naturales del poder de energía de un tornado, en donde la energía cinética logra transformar la estructura molecular del agua para que sea de mayor absorción a nivel celular con mejor oxigenación, nivel de calcio y mejores beneficios. El sistema que Niken recomienda por su mayor tecnología es el PIMAC WATERFALL con el PIMAC OPTIMIZER. Sin embargo tienes diferentes opciones de acuerdo a tu presupuesto. Niken es una comunidad colaborativa en las que las personas mejoran su salud, aportan al planeta disminuyendo el uso de plásticos y además ayudan a que más familias mejoren su estilo de vida. Somos Niken, somos prevención, somos naturaleza y te invitamos a que fortalezcas los vínculos hacia tu salud, la de tu familia y la naturaleza, aprovechando este maravilloso concepto colaborativo que permite influenciar positivamente a la sociedad.